Bueno, eso, este mapa lo han hecho los amigos de, no, el americano, lo han hecho el americano, ellos decían el Guilai. De volar ahí en el Guilai. Sería más la cara azul y nada, pero decían que era una escalada. La cara azul, no, el viento no está de sur. Vamos a ir a ese volcán, para volar. Corongoro es en el lado de atrás, un parque nacional, un maravilloso lugar. ¿Vamos a ir a ese volcán? ¿A qué camino? ¿A este camino? Vamos a ir a ese lugar. Si ves estas pequeñas llenas en la cima de la vulcán, estaríamos ahí en un mes, si todo está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.